Al no tener cabida en la convocatoria principal de la selección mexicana para participar en el Mundial de Qatar 2022, Santiago Jiménez tomó la decisión de dejar la concentración para regresar a México y así empezar su periodo vacacional. El, Chiquito, Jiménez fue uno de los cinco sacrificados por Gerardo, Tata, Martino al igual que Jesús Angulo, Eric Sánchez y Diego Lainez. Los jugadores abandonaron el hotel de concentración para viajar a Barcelona y tomar un vuelo de regreso a la República Mexicana. Muy temprano los jugadores abordaron al avión y esta tarde aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, AICM. Santi, Jiménez llegó con una sudadera rosa y de inmediato los aficionados se acercaron a él para pedirle una foto. El público mexicano reconoce el buen momento que vive el canterano de Cruz Azul en Feyenoord Rotterdam, club de la heredidicia. Su ausencia en el Mundial de Qatar 2022 fue duramente criticado que el propio jugador prefirió no hablar del tema en su retorno. Su aparición en la convocatoria de Gerardo Martino estaba sujeto a lo que sucediera con Raúl Alonso Jiménez, quien se encuentra en recuperación por una repubalgia. El argentino lo esperó hasta el día límite para incluirlo como uno de los tres delanteros que irán a Qatar 2022. Hoy, el técnico habló en conferencia de prensa para decir que el delantero de Wolverhampton verá actividad mañana contra Suecia, en el último duelo amistoso de México. Por otro lado agradeció a Santiago Jiménez y a los demás futbolistas que hicieron el viaje a Girona a tratar de conseguir una plaza en la próxima Copa del Mundo. A los cuatro que quedaron fuera del Mundial, un profundo agradecimiento, sobre todo de Eric Sánchez y Jesús Angulo, que decidieron estar aquí, intentando con un puesto, y lo de Santiago Jiménez y Diego Lainez, el agradecimiento por haber venido a pesar de saber que estaban fuera de la lista, dijo.